DJ Abrazados haciendo los del amor Y confundidos entre sábanas jugadas El tiempo celoso de tu voz Y tus cabellos largos sobre la almohada Mi mejor canción de amor es tú ¡Y Dios, te amo! ¡Eso, mi Dios, ya en hielo! ¡Es que es lógico de puta! Acostados en tu cama ¡Tarán! 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 ¡Tar Gracias.